...corresponde a nosotros como ciudadanos y sobre todo siento que votamos por una persona para que nos representara y me refiero a cada uno de ustedes, porque no sé para qué creen que están aquí y si creen que porque dejan encargado a alguien, las responsabilidades que ustedes tienen me están quedando satisfechas, cosa que no es así. Y no solo es el problema del agua que además le corresponde a la licenciada de saber dónde está el director de Zapagua que es el que se debe de hacer cargo de eso, lo está minimizando como ha minimizado al regidor de realidad que nunca ha hecho lo que corresponde porque el que ha tomado las decisiones de todos ustedes y ahorita que se quiere ir, entonces sí le dice pues la toma de decisiones la tienes tú cuando nunca se le ha permitido que tome las decisiones él. Y así en muchos temas, entonces ahora que se quiere ir a contender por esta diligencia entonces sí cada uno puede hacerse cargo cuando no lo permitió y cuando no dejó que nadie se hiciera cargo de las cosas como correspondía. Como le dije a Elizabeth el día que tenía que firmar un oficio que le correspondía firmar a ella anda en todo lo que no le corresponde y en lo que le corresponde no hace las cosas. Y votamos para que ustedes cumplieran con un tiempo de tres años y estamos al menos en mi caso y yo creo que hay mucha gente que tiene el mismo sentido que yo que aquí están ustedes para representarlos a nosotros pero parece que tres personas cuando máximo están aquí representando los intereses del pueblo y los demás están representando sus intereses o los intereses que usted está compartiendo con ellos. Esa es mi participación, gracias. Buenas noches, ciudadano presidente municipal, ciudadanos, ciudadanas, concejales pocos ciudadanos que nos acompañan por lo sorpresivo aunque de alguna manera en el ámbito de la política o del mundillo político en Mojopan sabíamos que de sus aspiraciones para dirigir a un instituto político a nivel estatal creo, ciudadano presidente, que tal y como lo acaba de expresar la ciudadana que me antecedió en el uso de la palabra y la cosa pública que usted conoce o debería de conocer muy bien es algo delicado, muy delicado precisamente el país entero hoy está como está porque gente sin escrúpulos gente ineficiente lleva las riendas de la cosa pública algo que es mucho y muy delicado, insisto y el hecho de que usted pida esta licencia y sus compañeros concejales en su mayoría se la prueben me parece un gran desatino y quiero decir por qué porque justamente usted encabezó una planilla que tuvo la mayoría de votos los ciudadanos de Mojopan creyeron en eso que usted les dijo y que creo que rotundamente les ha quedado a deber Luis de Guadalupe Martínez Ramírez se va prácticamente sin pena ni gloria ¿por qué? porque creó unas grandes expectativas es su segunda oportunidad al frente de uno de los municipios más importantes del estado de Oaxaca licenciado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez y pretender ahora dirigir los destinos de un partido que que bueno dirige a nivel nacional un hombre joven un hombre que se sabe entender también muy bien mediáticamente y cuyas aspiraciones políticas van más allá las de usted Luis de Guadalupe y las de este hombre van más allá de la mera representatividad que hoy usted pretende tener a nivel estatal se sabe y eso se lo quiero decir también con toda la franqueza del mundo usted lo sabe perfectamente en esta ciudad se habla de que Luis de Guadalupe Martínez Ramírez es un gran operador del PRI hoy vamos a tener a un gobernador PRIista caracterizado por la corrupción y no quisiéramos ver un dueto ahí haciendo otro tipo de cosas creo que insisto Luis de Guadalupe Martínez Ramírez le debe sobre todo a sus votantes sobre todo no quiero decir que a todo el pueblo de Europa pero sobre todo a sus votantes les debe una explicación muy clara muy amplia y sobre todo en el hipotético caso de que ganara esa representatividad a nivel estatal pues evidentemente como lo acaban de plantear algunos concejales pues queda duda acerca de cuál va a ser la actuación ¿va usted a rendir su tercer informe? ¿quién lo va a rendir? sí el principal responsable insisto de este ayuntamiento es usted así es que no le deseo éxito porque creo que la asignatura primera que hay que pasar es la asignatura de Bojoba es bueno muchas gracias por la participación juntos de vista solamente deseo que en verdad usted sí componga las cosas que el maestro de Bojoba va a tener dos años para eso buenas noches a todos gracias gracias gracias